3. Lo ansiaban con mucho deseo, pero este año no podrán hacerlo. Las hijas del rey Felipe y Leticia volverán a clase sin haber disfrutado de sus grandes pasiones. 4. Felices por el regreso a las aulas en septiembre, Leonor y Sofía esperaban contarles a sus compañeros del Colegio Santa María de los Rosales lo que hicieron en sus vacaciones, pero eso no sucederá. Las hijas del rey Felipe y Leticia perderán finalmente la posibilidad de realizar actividades extraescolares y los hobbies que Leonor y Sofía han ido adaptando al paso de los años. 5. La agenda de las herederas del rey Felipe y Leticia es cada vez más intensa, y, si bien no dejan de ser unas adolescentes de lo más privilegiadas, se quedarán sin ejercer una de las mayores. 6. Las hijas del rey Felipe y Leticia son grandes amantes de los animales. Un cachorro de labrador al que bautizaron como Sara fue el primer regalo que recibieron como mascota Leonor y Sofía. 7. Otra de las pasiones que no podrán compartir este verano ha sido el esquí que vienen practicando desde bien pequeñas. Es un deporte que Leonor y Sofía dominan a la perfección para orgullo del rey Felipe y Leticia. 8. A contraposición de los deportes mencionados, los deportes náuticos no son del gusto de Leonor y Sofía. La reina Leticia no le da con el gusto al rey Felipe. 9. La buena noticia para las hijas del rey Felipe y Leticia la recibirán en el Colegio Santa María de los Rosales, volverán al voleibol, el tenis, el básquet, el badminton. 9. La buena noticia para las hijas del rey Felipe y Leticia la效 NCI. ¡Suscríbete!